Cause I'm free ¿Qué es lo que nos da? Hija, se van a enfrentar contra nosotros y eso no nos conviene La verdad que esto de la mujer y el hombre más fuerte no nos conviene a nosotros pero igual nos vamos a... no nos vamos a retroceder y vamos a ponerle con todo porque ya estamos en la final, es lo que queríamos ahora falta el siguiente paso, ganar nomas pero estamos muy felices A ver Camila, ¿vos? Y la verdad que la misma cosa como yo y mi pareja estamos contentos de llegar a la final pero esto que está pasando ahora la verdad no nos conviene para nada pero igual vamos a poner las pilas y acá lo que importa es que por lo menos nosotros como pareja ya nos entendemos nuestra pareja y ya tenemos ya experiencia y sabemos ya como vamos cada uno y tenés dos grandes competidores vos le tenés a Torito, Sam que son grandes en la competencia la verdad que no me puedo quejar de mi pareja porque también si todas las pruebas yo llegué a superar en su momento fue gracias a la insistencia me hacía venir una hora antes de lo normal y no me dejaba descansar hasta que me estaba por lo menos tres veces una sola cosa y la verdad que todo lo debo a él también a entrenar, descansar dormir bien, alimentarse bien a cumplir todas las reglas para llegar al campeonato en el caso si se da si volvés a ganar serías mi campeón de Calle 7 tricampeón, chupate esa mandarina y esa es la meta yo me preparo para eso y siempre entro a competir para ganar decime Sam, a la final ya, el directo, si muy contento como dije al principio la meta al principio fue ingresar ingresar al programa paulatinamente fuimos progresando y ahora nada más y nada menos que la final super contento y voy a darle todo de mi para poder llevarme el grito de la victoria de ser campeón de Calle 7 Vipe cause I'm a free cause I'm a free 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 I'm a free